Hola personitas de Youtube, yo soy Seisha y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a tratar de 25 cosas sobre mí. Mi nombre real es Sara, tengo 18 años, tengo un pajarito que se llama Pinocho, tengo un perro que se llama Hook y tengo un conejo que se llama Bunny. Tengo un zoo montado en casa. Mi medida es de 1,57. Me encanta bailar, ahora mismo estoy estudiando esto y para mí es la profesión de mi vida. Me encanta. Tengo un problema con la comida, me encanta todo y me encanta comer a todas horas. Y aparte de que me encanta la comida, es que como rápido. No sé si sabéis, un youtuber que se llama Stick, que sus vídeos básicamente se trata en retos de comida. La verdad es, ese chaval es una pasada, o sea, come súper rápido y os puedo asegurar que si yo practicara, podría ser como él. Que a lo mejor, lo estoy diciendo muy rápido ahora que pienso, tendría que hacer un vídeo comiendo rápido porque fliparíais de lo rápido que como. O sea, es que no como, engullo, como dice mi madre. Tengo dos piercings, el de la nariz y el de la lengua y luego tengo un tatu que tengo pensado hacerme más. Yo de pequeña estaba gorda. Aparte de tener el complejo de ser gordita, es que encima llevaba esto. Tengo novio, llevo con el dos años y medio casi. Tengo una cicatriz en la rodilla, pero una cicatriz que es así de grande. Hace dos años y fue porque me caí en bici y fue muy hardcore. No es que solo tenga en la rodilla, sino que tiene, pero es que además las tengo como manchas en el brazo, ¿sabes? Porque no sé si porque me dio el sol y no se curó bien, pero bueno, tengo ahí cicatrices. Fui una vez en ambulancia, lo pasé fatal en la ambulancia, fue también porque me caí en bici, me quedé unos segundos inconsciente. Ya haré otro vídeo explicando esa historia. Yo soy una persona muy nerviosa y siempre mi madre me iba apuntando a deportes, porque cada año cambiaba. He hecho teatro, he hecho patinaje artístico, he hecho básquet, he hecho volei, baile, judo también. Mi color favorito es el rosa y el azul, como mis paredes. Esta pared de aquí es azul, igual que la de atrás, y luego tengo esta de aquí que es rosa. Aparte de dibujar, aparte de que me encanta dibujar, joder, aparte de que me gusta dibujar, sé pintar bastante bien la cara. Yo tengo muchísimas primas, pero una de ellas sí que es verdad que destaca más por la simple razón de que he convivido con ella toda mi vida. Básicamente nos llevamos seis meses de diferencia, es como mi hermana gemela. Y sí que es verdad que antes, o sea, de pequeñas nos llevábamos muy mal, pero era porque siempre me metía en líos. O sea, sí, y además de que me metieran en líos, siempre me echaban a mí la culpa. O sea, era una pasada. Es decir, por ejemplo, a mí un día se me ocurrió ponerme pegamento en el pelo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y mi prima me empezó a decir que si te va a castigar tu madre, que no sé qué, que córtate el flequillo. Me dijo. ¿Y yo qué hice? Cortármelo. ¿Por qué? Porque me lo dijo ella. Hemos liado cada una en casa de mi abuela. Y es que además éramos tan diferentes y somos tan diferentes. Tengo una hermana de 11 años, es más pequeña que yo, tiene 7 años menos que yo. Y la verdad es que, pues a veces nos llevamos bien, a veces nos llevamos mal. Es que es muy puñetero. Uno de mis grandes complejos son los dos dientes de aquí, porque los tengo súper torcidos. O sea, es una pasada, pero es que además me los zurzo yo. Tuve una etapa rebelde que fue en cuarto de la ESO. Cada 2x3 estaba en el despacho de la directora. Tengo un problema muy hardcore. Y es que siempre tengo la necesidad de siempre decir todo a la cara. Y siempre me he buscado problemas por eso. Pero es que además, hay muchas veces que cuando me enfado es como que no sé decir las cosas bien. Por culpa de unas niñatas, por decirles algo, porque es que son niñatas, pues estuve casi todo el tiempo en el despacho de la directora. Es que al final, al final me hice amiga de la directora y todo. Tengo un problema con las cremas. Es decir, siempre que salgo de la ducha, siempre que me voy a dormir, siempre que me estoy poniendo cremas. Tengo cremas para la cara, para las manos, para el cuerpo, para las tetas, para los pies. Tengo una obsesión con las cremas, sobre todo cuando me voy a lavar las manos, cuando me ducho, no me gusta nada después, cómo se quedan las manos arrugadas. Yo qué sé, me da mucho asco. No puedo. Necesito ponerme cremas cada 2x3. Mi animal favorito es el leopardo, pero quien me conoce es que, no miento, tengo un puzzle de leopardo, tengo un pijama de leopardo que cada 2x3 me lo estoy poniendo. Tengo chándal, pantalones, mallas, camisetas, jerseys, sudaderas... Tengo todo de leopardo, o sea, todo. Mis estudios. Yo tengo los estudios básicos, la ESO, y luego tengo un ciclo que es el de deportes, que es de alto riesgo. Eran deportes de alto riesgo, es decir, escaladas, senderismo, bici... Sí que es verdad que yo un día hablaré de esto. Mi experiencia fue buena, pero a la vez muy mala. Y ahora mismo estoy estudiando una formación de danza. Una de mis otras obsesiones es que me peso cada 2x3. Yo sé que eso es un problema. No sé si realmente es porque antes estaba gordita, porque es que como demasiado, como mucho, y cada 2x3, ya os digo, cada 2x3 estoy pesándome. Cada vez que como, me tengo que pesar para ver lo que he engordado. Si me paso, intento hacer dieta el día siguiente. No llego al extremo, también lo tengo que decir. No llego a ese extremo. No está bien, no lo deberías hacer, porque es una tontería. Siempre tengo problemas con el DNI. O sea, oh, Dios mío. Así era yo hace unos años, o sea... Oh, Dios mío. Pero es que además, o sea, siempre, siempre que me voy a una discoteca, siempre tengo problemas con el DNI. Es que no falla. Otra de mis obsesiones es el pelo. Os explico el por qué. Yo, la primera fue porque mi madre le dijo a la peluquera que me cortara un dedito. Y en vez de cortarme esto, me cortó hasta aquí. Y aparte de eso, hice una burrada extrema con mi pelo, que no os lo recomiendo para nada. Un día me fui yo sola, a un chino además, a un chino, a que me tiñera el pelo de rubio. Pero es que además no me lo tiñó de rubio. Me lo decoloró. Me lo tiñó en el nital y le empecé a decir, me está quemando mucho la cabeza, me está quemando mucho la cabeza. Y él, no, es normal, es normal. Y yo cuando llegué a casa, me lo fui a planchar, me pasé el peine y se me caía a manojos. Yo hacía así y se me caía el pelo. Hice una burrada, pero es que además no se lo había dicho a mis padres. Yo cogí, entré en casa y me dijo mi madre, Y encima mi madre me dijo, qué fea estás, qué te has hecho. Y yo le decía que me tenía envidia. Y por último, soy muy cabezona. A mí cuando se me mete algo o alguien entre ceja y ceja, no paro. Bueno, personitas de YouTube, espero que os haya gustado este vídeo. Dale like, suscribiros. Bye.